quería enseñarte ahora sí que si esta pieza que tengo de ancho de 70 centímetros pero quería contarte algo muy importante quiero que sepas que en este proyecto es un edificio nueva construcción y teníamos la posibilidad de marcar todas las tomas de corriente y todas las tomas de agua justo en el punto donde queríamos por eso la fontanería coincide también la campana que luego tengo que contarte algo también muy interesante de la campana y aquí detrás tenemos iluminación y las tomas de corriente y para esto para esto lo único que hace falta es tener el proyecto de cocina es decir tener toda la documentación dónde van a ir todas las tomas de agua donde van los enchufes cada centímetro calculado quiero que sepas que puedes contar con ello a través del proyecto online te dejo en el primer comentario el enlace para que lo puedas descubrir y si clicas justo aquí en esta tarjeta también te lo explico perfectamente en un vídeo súper importante tener todas las tomas si te estás enfrentando al proyecto de nueva construcción o de reforma de tu cocina y si quieres una cocina con un sello CJR muy fácil proyecto online te lo dejo ahí módulo de 70 centímetros ay dios mío no tenemos ninguna bola para abrir como lo abrimos le hemos colocado el pulsador push aprieto aquí abajo se me abre ya un espacio para poder abrir y mira qué bonito este desayunador en la parte interior pero claro había un problema si lo hacíamos así yo habría esta puerta quedaba anulado y es que igual me quiero hacer un café de quiero desayunar por la mañana quiero tenerlo durante más tiempo abierto por eso elegimos que además fuera escamoteable es decir que la puerta se retire hacia el interior y nos descubre esta pieza que en el interior son 60 centímetros color maderita bonito elegante cálido con iluminación perfil de iluminación en la parte de atrás que da luz al perfil y a nuestros estantes con la iluminación retroiluminada en los estantes en la parte de atrás una pieza súper bonita con un cajón y dos gavetas en la parte inferior y que yo creo que si fuera mi cocina al menos cuando cae el sol cuando ya llega la noche en mi casa dejaría esta pieza sea desde abierta porque es muy bonita la noche en mi casa